Aquí se calentaban las piedras, se cocían y se convertían en cal. Un dato de color, estos ladrillos son ladrillos refractarios. En esa época no se fabricaban en la Argentina. Se mandaban a traer del exterior, muchos de Escocia, algunos de Estados Unidos. Y Gustavo, un ciudadano de Malagueño, envió unos de estos ladrillos hacia Escocia, un lugar donde están haciendo un museo, juntando todos los ladrillos que se producían ahí para tener una colección de ellos. Uno de estos ladrillos que se mandó, demoró entre 10 a 15 días en llegar hasta ese lugar donde se hace el museo y le costó a Gustavo 17 mil pesos con dinero que juntó de acá en el pueblo de la ciudad de Malagueña. Tiempo después empezaron a fabricarse en Argentina. Hay algunos que tienen la marca. Los ladrillos refractarios son para que no se queme. Mira, acá tenemos la marca de los ladrillos. Acá no sé qué dice, dice que viene en algún lado. Ha probado con el sello. Tienen el nombre y tienen la procedencia. Y tienen el sello, no sé si lo dicen iran ahí o algo de eso. Y acá hay otro, de otra marca. ¿Ves? Son ladrillos de diferentes fábricas. Sin embargo, los dos están puestos en el mismo horno. Una curiosidad más. Estos hornos tienen dos metros de profundidad bajo tierra. La gente de aquí, cuando esto estaba funcionando, venían, extraían las brasas. Se las llevaban a sus casas para sus cocinas de leña, para cocinar. Malagueña es una localidad que se encuentra a 20 kilómetros de Córdoba y a 15 de Villa Carlos Paz. Actualmente tiene 15 mil habitantes aproximadamente. Antes se llamaba Villa Ferreira. Martín Ferreira, uno de los principales terratenientes, que hizo posible que esta ciudad avanzara. No tiene fecha de inauguración, sino se toma al año 1886, por una fecha que se encontró en uno de los primeros planos de la localidad, en un relevamiento que se hizo. Esa fecha se toma como fecha de inauguración de Malagueño. Aunque no hubo ninguna inauguración oficial. Atravemos una báscula, una balanza. En Malagueño había siete hornos. Antes se llamaban horno Ferreira, luego Canteras Malagueño. Aquí nos encontramos en el horno número 7. En su época, este ha sido el horno más grande de Sudamérica. ¿Me entendés lo que te digo? De Sudamérica. Y así como está, así, en estas condiciones, sigue siendo el horno más grande de la Argentina. Tenemos que agradecer la ayuda, la guía y la información que nos dieron Vivi. Gustavo Coronel. Sin ellos esto hubiese sido imposible. Aquí estoy en una de las chimeneas. Mirá allá arriba se ven todavía los ladrillos refractarios que quedan pegados. Los últimos que quedan. Pero con más de 100 años, ahí los tenés. Siguen intactos. Malagueño, horno de cal número 7. Así estaban numerados. Canteras Malagueño. Te repito, el más grande de Sudamérica. Malagueño. Mirá, 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 mirá. Mirá, mirá lo que es este horno. Lo que es esto. ¡Wow! Malagueño creció. De la mano de Martín Ferreira. Toda la estancia de los Ferreira. Llegaba casi hasta los límites de Carlos Paz. Él vendía terrenos con la condición de que hicieran hornos de cal. Y le dían trabajo a la gente de aquí. Esa gente que te hacía los hornos. También. Debían comprarle las piedras a él. Qué lugar impresionante. Todo lo que abarcaba la estancia Ferreira. Enorme. Enorme, 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 enorme. Te voy a contar, Raúl, que hay una sección nueva que se llama... ¿Sabías qué? ¿Sabías qué? Sí. ¿Sabías qué? La gente dice que una de las hijas de Martín Ferreira, el dueño de la estancia... Sí, me he enterado. Chichina. Chichina. Se llamaba... Le decían Chichina. Esta mujer era novia de... ...del Che Guevara. Ah, sí. Y el Che Guevara ha estado acá en la estancia, visitándola. Sí, sí. Hay documentos de eso. Eso dicen. Que hay documentos de que él ha estado acá. Y que esta mujer... Se dice que le ayudaba a pagar los viajes que hacía el Che Guevara. Mirá vos todo lo que podemos encontrar malagueño. Mirá, paseíto, vos seguime. Vos seguime. Estamos en canteras malagueños. Los antiguos hornos de cal. En malagueño ha habido hasta siete hornos. Y han sido los más grandes de América, de Argentina. Y estas son las canteras. Y han sido los más grandes de América.